Calles y avenidas inundadas, tráfico vehicular, viviendas y comercios afectados, es la consecuencia del mal uso de los sistemas de alcantarillado que hace la población, sin tener en cuenta no solo las pérdidas económicas que originan los atoros y aniegos, sino sobre todo el peligro que representan las aguas hervidas para la salud pública. Cada mes se registran 3.600 aniegos por atoros ocasionados por el arrojo de residuos sólidos que obstaculizan el recorrido de los desagües a lo largo de los 13.000 kilómetros de redes de alcantarillado que administra Cedapal, lo que equivale a recorrer cinco veces la distancia que separa las ciudades de Lima y Tacna. En los desagües de Lima y Callao, diseñados para descargar líquidos y no sólidos, se presentan más de 5.000 atoros mensuales en redes y conexiones domiciliares de alcantarillado. Según nuestros registros tenemos aproximadamente en forma diaria 176 atoros, tanto en redes como en conexiones de alcantarillado, lo cual generan en forma mensual 5.500 intervenciones de esta naturaleza. Principalmente este tipo de incidencias se dan por razones muy identificadas que son el mal uso de los clientes, muchas veces eliminan residuos sólidos, eliminan basura directamente al sistema colector o descubriendo la tapa de buzón o descubriendo la tapa de registro que tienen dentro del predio. Así como también en mercados o también en la misma actividad doméstica se realiza la eliminación de desechos orgánicos como tripas o desperdicios de animales directamente al sistema colector, lo cual es gravísimo y afecta atenta contra nuestro sistema colector. Y un aporte importante también tienen las obras de terceros que muchas veces realizan movimientos de tierra, debilitan nuestro sistema colector, descubren los buzones y ingresan desmontes, basura o desechos de concreto que taponean o reducen la capacidad de conducción de nuestro sistema colector y el alcantarillado no llega a nuestras plantas de tratamiento. Los distritos con mayor incidencia de atoros, tanto en redes como en conexiones, son La Victoria, el Cercado de Lima, el Cercado del Callao, San Martín de Porres y Yate Evitarte. ¿Por qué? Porque acá se realiza, independientemente de la actividad doméstica o cotidiana de la población, se realiza una alta incidencia de actividad comercial e industrial, lo cual si no se hace un uso adecuado, atenta o afecta a nuestro sistema colector. Evitar las emergencias como consecuencia de los atoros por el mal uso del alcantarillado es una tarea que recae sobre los propios usuarios, sea en el hogar, el comercio o la industria, poniendo en práctica buenos hábitos para evitar el deterioro de los sistemas de alcantarillado y el impacto en el medio ambiente. Invocamos a la población, principalmente a las amas de casa, que durante el proceso de preparación de los alimentos, muchas veces tienen desechos de aceites, tienen desechos de residuos óleos como el arroz, lo cual por costumbre se van al sistema colector, lo cual no debe hacerse. Deben separarlo en bolsas independientes, eliminarlo a la basura y al sistema colector debe ingresar solamente líquido. También en los baños, producto de la limpieza del hogar, muchas veces eliminamos bolsas o papeles al inodoro, utilizándolo como un botadero de basura, lo cual no afecta grandemente la capacidad de conducción de nuestro sistema. Si bien es cierto, los residuos sólidos como basura, animales muertos y desmonte originan a toros en las redes de alcantarillado, también sustancias tóxicas altamente contaminantes de los comercios e industrias como grasas, aceites y aguas con exceso de colorantes, originan graves perjuicios en la infraestructura de la empresa. Los establecimientos comerciales e industriales pueden hacer uso del alcantarillado para descargar sus aguas residuales, sin embargo, deben hacer un tratamiento previo para evitar arrojar algunos contaminantes que afectan su funcionamiento. Por ejemplo, la temperatura no puede sobrepasar los 35 grados porque estas fracturan las tuberías, ocasionando infiltraciones que pueden derivar en atoros y aniegos. Tampoco deberían arrojar ácidos porque estos corroen las tuberías y acortan su tiempo de vida útil. Otros residuos que no se pueden descargar son unas grasas, por ejemplo, procedentes de los camales, de las fábricas de aceites, de las curtiembres, porque reducen su diámetro de conducción y tienen adecuada conducción de las aguas residuales. Tampoco podrían arrojar tóxicos, por ejemplo, metales pesados porque afectan las plantas de tratamiento que básicamente utilizan bacterias para este proceso y tampoco venenos. ¿Y reducen la vida útil de las tuberías? Sí, estos contaminantes que he mencionado reducen el tiempo de vida útil de las tuberías que se espera que duren entre 50 y 100 años y en algunos casos estos contaminantes pueden reducirlo a 15 años, afectando a la empresa y obviamente a nuestros clientes. En el caso de las plantas de tratamiento, ¿cuál es lo perjudicial de arrojar este tipo de contaminantes? Por ejemplo, las grasas impiden que haya un intercambio adecuado del oxígeno con las aguas residuales que se están tratando. Los tóxicos, como los metales pesados, matan a las bacterias, que son las responsables del tratamiento de las aguas residuales. Cuidar de las tuberías que conducen los desagües significa velar por tu salud y el cuidado del medio ambiente. Por ello, CEDAPAL invoca a sus usuarios y al sector comercial e industrial tomar en cuenta las recomendaciones y a poner en práctica los buenos hábitos antes de hacer uso de las redes de alcantarillado.